La Comunicación de la Comunicación de los Ángeles Local de la Comunicación de los Ángeles En 1902, cuando era nuevo a la Alfa, yo estaba aquí en un libro de la Comunicación de los Ángeles. Nel fin nos viste, y les primeras eran el artista, pero había algún problema, no se va a la forma, cooperativa, no se va a la forma. Eso es lo que se va a ser conforme. El socialismo también acepta esta cooperativa. Vistalegren, se lo hará. No es el error. Miloidi, usted va a pagar usted a la... Miloidi. Miloidi, va. Horto en las cosas. Horto en la cooperativa, el Partido Socialista. Ujete. 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 Horto en Bizkaico. Horto en Bizkaico. Sindicato Metabolismo. Ujete. 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 ife. Ujete. Ujete. Samuel energetic o boarding dollars. En el momento enain. Ujete. 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 whack 3. Ujete. Ujete. No pasa nada. Ujete. Ujete. Así que diversificaba la lengua funda, pero en el micrófono se quedaba en el ambiente. A la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Mila y pico, una vez, saludo en mi vida. Pero en España, en España, no es nada más. El capital es algo más, pero es algo más. Es algo más. Es algo más. En el año pasado, los ruedas. El día de la ciudad, las ruedas, las ruedas... Fueron de las ruedas. ¿Cómo se llamó la Pundación Jópez? ¿Cómo se llamó la Pundación? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lehen esandotene modulen, oita masortzile operazioa tendu existen. Dauribe Montauzan, el año 53. Nere haitxai, punto de la torre sana, nere ikustera, Juan Guiñane, trasfara ikustera como cosa grande. Dezate, ben, beste herribatxuetan, andra ektaiarretara sala, desprestigio total. Bai, 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 uste se, esen sebe la janero alako gauzaren batez. Baina hamen, uste dote hori on eokidula. Oficiñan orduan, andrazkuak eguno? Bai, oficiñan, kajeria be andrazkuazan. Kajeria, Pilar, da gero, ni akordatzen, lau bai bintzat. Beste gauzetan, montajian eta ezin andrazkuak eguno? Bai, montajian bai, eh. Bueno, montajian. Eta, el mueble hori ze pabellio esan? Bertan, eh. Bertan, ez dakiz erpizu esan. Bai, el mueble esatzen. Muebleak etxezia zen, zarau zen. Fabrikia muebliana zeuen, zeuen, zeuen. Eta, bai, ekarri honot, amontau, makeinak. Ni beti neban eten dan, bordauan. Eta, entzia zen ba, iru turno neska ikasteko. Guesian bat eta arrazaidan bi. Da, gero, han makinapet saldu etxen gen duen. Zaldupe bai. Bai, gehu, gehu, bai. Turnuak iru. Da, lau sortzi, amabi, amabi, amabi. Osa, amabi turno bako etxian. Bai, lau makina hileraan, iru hilera. Kapitala guztietan, Espanya guztietan, zeuen. Inguruan donostian, Bilbon, Kapitalaian. Representatia seken dendak. Ixa guztietan, zeuen, talarra bordeua. Ixa guztietan, nik uste guztietan eongo zala. Espanya guztietan. Eta, supe, kanporak joan izan zala? Bueno, azken engu urtietan, hori automatikio hori urteze banean… …propagandia etxen, kursiluak. Ehon nintzen Bergaran, Mondragon… Gero, esporta zinuak igual da, biturik janbe hon nintzen. Esporta zinua baten. Ba, demostra zinuak etxen, da horrega usok. ¿Qué es el inglés? ¿Cuál es el inglés? ¿Cuál es el inglés? Yo he visitado a mi ojo visitado, y en mi ojo visitado, es muy bien, muy bien. A mi ojo, yo he conocido a mi ojo, en mi ojo, y yo he conocido a mi ojo, un poco más. Es un inglés. Es un inglés ¿Cómo hice eso? Es un español. Mejoras se han cambiado. ¿En inglés Kevin o en inglés? Pero no le dijeron. Usaba un inglés inglés, A mí me dijo que practicábamos. Y, personas, y empezaban a hablar así. Al pasar por 15 años No, 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 no. En 2011, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Has hecho, hasta o hasta o hasta? ¿Has hecho lo que se ha hecho? ¿Cómo ha hecho lo que se ha hecho? Escolla, es de economía. Escolla y economía. Escolla, es de economía. ¿Y cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Escolla, es de colonia. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho lo que se ha hecho? En la tarjeta. En la tarjeta de operación, como socioazionista, y en la presión, se ha hecho un poco de trabajo. En la colonia, se ha hecho un poco de trabajo. 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 La familia, se ha hecho un poco de trabajo. Se ha hecho un poco de trabajo. En el camino, hay un poco de trabajo. Cuando se ha hecho un poco de trabajo. En la sociedad social, se le ha hecho un poco de trabajo. Pero no se puede hacer consultar para el país. Pero ahora sí se ha hecho el que se ha hecho. ¿Cuándo se ha hecho el país? ¿Cuándo se ha hecho el país? ¿Cuándo se ha hecho el país? «¡Vale! ¿Escólo del país? Me dijo que no, entonces, de mil años. Se le llamó el país. Tendríamos zapatos, trajos, coltos y viajeron. ¿A tu cuenta cómo se podía? ¿A tu cuenta de que algo era maestro? A mi casa rogando en casa. En mi casa, en mi casa. En mi casa, metemos hablando de Cristo y me самые interesantes. La gente nos ha gustado a tu y te gusta. Y en el general, el barrio se quedó en la iglesia. El barrio se quedó en la iglesia. Y en la iglesia se quedó en la iglesia. ¿Tenía que se quedó en tren obrero? Claro, en tren obrero. y estaba en el campo de la Alfa. Se quedó en el campo de la Alfa. ¿Has visto en la Láser? Sí, sí. ¿Has visto en la Alfa? Sí, en la Alfa. En la Alfa era muy bien. Seguía que había una máquina ajustada, había algo que se hacía. Antes de trabajar en la empresa, había un orgullo de pertenecer a la empresa. Cuando éramos chavales, había gente que decía que trabajaba en Alfa. Empecé con 24 o 25 años en Alfa, y luego hasta la jubilación, hasta los 65. Yo terminé la carrera de ATS en Zaragoza, entonces no se estudiaba por aquí en ningún sitio, solo se estudiaba en Zaragoza o en Salamanca. Estuve investigando en otros sitios, y creo que fui el ATS más joven de España. Para mí, la obra social más importante que tenía era el Montempio de Alfa, que atendían a todo el mundo. La empresa pagaba el dinero, y tú podías ir a cualquier clínica, concertada, por supuesto, con los médicos que tú querías, y era gratis. Eso era una de las partes importantes, para mí casi lo más importante, porque entonces no había ninguna empresa que tuviera una obra social. Luego tenía el consultorio de niños, tenía el economato, tenía las escuelas, el comedor social, las colonias infantiles de Arrigorri y de la Guardia. A las colonias de Arrigorri, todos los niños iban mirados y remirados, para que dentro de la colonia no hubiera contagios, como ahora del coronavirus y todas las pruebas. No, no. Se les hacían todas las pruebas, se les miraba por rayos, se les pasaba un buen reconocimiento médico, y se les hacía a todos la tuberculina, porque entonces la tuberculosis era una enfermedad que era vigente. A las colonias de Arrigorri, pues iban 60 personas en dos grupos, los de julio y los de agosto. 60 niños, 60 niñas. O al revés. Yo empecé en el consultorio de niños, el consultorio de alfa, que estaba en Julián Echeverría, ahora Julián Echeverría, antes era general, entonces se miraba mucho por rayos X, ahora ya no se mira ya, pero entonces se miraba a todos los niños. Era lo que había. Fue el boom de después de la guerra, que nacieron muchos niños, y la segunda generación de después del boom de la guerra, era la que comprendía entre los años sesenta y pico hasta el setenta y tantos ochenta. Fue un boom de niños, que bueno, las escuelas de alfa estaban llenas. Estábamos de servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. A los niños que estaban encamados, o que había que darles inyecciones, si había que darles cada ocho horas, cada ocho horas. Sábados, domingos, días de fiesta. El consultorio quitaron, y yo fui a alfa, porque entonces se habían curado unos cuantos, y ya pasé a botiquín. Cuando se hizo la microfusión allí arriba, yo estuve en el botiquín de microfusión varios años. Y luego ya, claro, por circunstancias de que va marchando gente, amortizan unos puestos de trabajo, yo bajé al botiquín central. Todos los que estábamos en el botiquín, todos hacíamos de todo. Entonces ya estaba la fundición, y la fundición era un poco de heridas y de quemaduras. Hubo también alguna vez que hubo alguna explosión, que hubo heridos graves. Eso podía ser una cosa circunstancial de un día o lo que sea, pero quemaduras todos los días. Allí había que diferenciar un poquito lo que era propiamente botiquín, que eran curas, inyecciones y demás, y las consultas médicas, rayos X, que hacíamos nosotros también los rayos X, hacíamos las radiografías, las audiometrías las hacíamos nosotros, o sea, hacíamos todo. Dentro de las empresas era una empresa privilegiada. Porque además luego pasó otra cosa, que la seguridad social le dieron a los médicos la potestad de hacer las recetas dentro de la empresa. Aquí era un avance también, fue un avance grande. Empezaron a aparecer cosas de protección de trabajo, llevaban guantes, llevaban protección hasta las rodillas, pero aún así con todo, y luego ya claro, el delantal de cuero, trajes ignífugos y demás, pues ya la cosa cambió. Entonces hombre, tú te consideras un poquito que eras un privilegiado en ese sentido. Privilegiado por todas las cosas que tenías de ventajas, de la obra social y demás, y un privilegiado, pues que pertenecías al pueblo de Ibar, que era lo que quieres que salga delante, ¿no? El pueblo de Ibar. Eras accionista de la empresa, la empresa era su dueño particular, aquí todos éramos dueños. Para mí fue una experiencia grata, no gratísima, porque nos llevábamos bien todos, y todos éramos amigos, todos. Y a mí eso me dejó un recuerdo bastante imborrable, porque trabajar en un ambiente grato es otra cosa. De todo el servicio médico que hubo en un tiempo, luego nos quedamos solo tres. Y luego de los tres, dos se fueron a la mutua y me quedé yo solo hasta que desapareció el servicio médico. Y ahora ya no hay ni botiquín ni nada. En Alfa ya no hay nada. Conmigo desapareció el servicio médico de la empresa. Fui el último que quedó allí. Pues entrar en Alfa en aquellos tiempos era un triunfo. Al ser una empresa del pueblo, todo el mundo nos conocíamos. Aparte del mando y todo eso, los obreros, el que no era padre, era primo, era tío. Era una empresa muy del pueblo. Y todo el mundo quería entrar en Alfa. Y no era fácil. Si tenías gente dentro, accionistas y demás, era más fácil, ¿no? Entré muy joven, porque se dio el caso de que un aviso de que iba a haber una promoción como de seis o siete mujeres que entraban, y luego en mucho tiempo no iban a entrar más mujeres. En realidad dio 17 años o 18 o así que Alfa hizo como una promoción o no sé, hizo un grupo de gente con los maestros de Alfa de la escuela. De las escuelas, claro, las que habíamos entrado con 14 años tampoco teníamos demasiada información ni demasiada cultura. Entonces, pues nos daban clases, lo mismo de geometría que de aritmética, que de lengua, de trabajos de manualidades. Y después de trabajar a las seis y media íbamos hasta las, con las profesoras de la escuela de los niños en la misma empresa, nos daban clase hasta las ocho de la noche sobre todos estos temas. O sea que nos fueron promocionando a los que no estábamos preparados, claro. Cuando yo entré a trabajar en Alfa era en 1641. Entonces, pues sería, al poco seríamos unos pocos más. De todos esos, pues habría ciento y pico, cerca de doscientas mujeres. Y mujeres, pues se representan, yo creo que estaban en casi todos los departamentos. Lo mismo de en revestimiento, que en microfusión, que en bobina, que en montaje, en la oficina, había secretarias. Entré a trabajar a la microfusión de ceras. Y entonces, pues había unos cuantos puestos. A mí me tocó hacer limpieza de piezas de cera, cronometrar las piezas como estaban, seleccionar. Y luego, al año y pico, me mandaron a otro departamento, que era probar máquinas. Y luego salió un puesto para ser demostradora de máquinas de coser. Y en aquel momento se introdujo la máquina de tricotar. Tricotar es tejer con una máquina. Había red comercial por toda España. Entonces había que ir, como aquí se centralizó la máquina, había que ir enseñándoles y preparándoles a las demás, para que a su vez, enseñar... Total, que saque el puesto. Fuimos a Lechesting, que estaba en la fábrica de las tricotosas. Allí me enseñaron, me prepararon y tal. Y luego ya de vuelta, pues era promocionar la máquina de coser, las máquinas nuevas que iban saliendo, los nuevos modelos. Estuve trabajando hasta que me casé. En el momento que me iba a casar y pedir la excedencia, pues en aquel momento las leyes decían que no existía. O me quedaba o me tenía que salir. No había otra opción. Luego pudieron pedir excedencia, pero en el momento que yo necesitaba, no existía. Y elegí por salir. Como mi marido trabajaba en Alfa, le ofrecieron el puesto de Alfa mexicana. Y en el año 76, pues nos fuimos a México. Y estuvimos hasta el 85. Quise volver a entrar en la empresa porque había un departamento nuevo que era donde entró mi marido, que era Microfusión de Aluminio. Y hacía falta un puesto para algo. Y entonces yo me quise apuntar. Y me dijeron que no podía entrar porque había cogido las 6.000 pesetas de indemnización de salida. Fíjate que le guardo cariño yo a Alfa. Estas son las telas que usábamos para probar las máquinas de coser. Había que probar desde la primera puntada hasta la última. Y todos los accesorios que tenían y todo. Entonces íbamos probando todas las máquinas así. Y claro, luego las telas, cuando se terminaban de hacer, pues ya no servían. Pero eran unas telas de algodón que me decían la pena. Tanto cariño les tengo que yo con restos de aquellos me hice este plantal. Todavía lo tengo, ¿verdad? Con todo el cariño. Trabajar en Alfa era un gran logro porque se te sentía sin familia. Hombres y mujeres trabajábamos lo mismo y cobrábamos lo mismo. Claro, es que era una empresa de accionistas. Entonces no es lo mismo. Porque parece que el accionista, bueno, parece no. Forma parte, ¿no?, de la empresa. Entonces tiene derecho a que se discute. Pues yo me sentía en casa siempre. Yo antes vivía en Irún y vine a Ibar porque la familia de mi mujer era de Ibar. Había un puesto en Alfa y hice un examen y aprobé y saqué el puesto para la oficina de costos. Y al año la empresa quiso informatizarse e hicieron una selección de personal para entrar de programador. Entonces mi misión era programar, hacer programas para que funcionara la máquina. Hay que decir que aquella era la prehistoria de la informática. No había carrera de informática. Cuando nos seleccionaron, estuvimos en Madrid en unos cursos para adaptarnos a la informática. El cambio más importante, bueno, el primer ordenador que era muy grande y que era pues como la fantasía de entonces, ¿no? Era de los tres, creo que de casi los únicos ordenadores que había en el País Vasco que estaba en el Banco San Sebastián 1, otro en la Universidad de Deusto y otro en Alfa. El ordenador era un NCR, que era como las máquinas registradoras entonces aquellas. Y teníamos una sala de 300 metros con suelo falso para todos los cables y un alternador de frecuencia porque era americana y venía a una frecuencia diferente que la española. Entonces no había discos ni nada. Había cintas magnéticas, tarjeta perforada y cinta de papel perforada. Con lo cual, lo que el departamento se componía de operadores que son los que estaban en la máquina, perforadores que eran los que cogían los datos, o sea, las facturas, los partes de producción y los perforaban al principio en cinta papel o en tarjeta y luego en disquetes. Eso se introducía, se leía y luego con los programas se ejecutaba lo que había que hacer, ¿no? Cuando empezamos, yo que sé, hasta un bolígrafo tiene más memoria que lo que tenía toda aquella máquina. 16CAS no son nada. Pues en eso metíamos el sistema operativo y metíamos el programa para que sacara la tarea que había que hacer. Luego cambiamos a IBM. Eran unas máquinas que ya tenían discos. Los discos eran mucho más potentes, más rápidos. La máquina también era más rápida, tenía más memoria. A medida que fue avanzando, las máquinas más potentes, más veloces, empezaron a llegar también plaquetes de programas que ya estaban confeccionados, que tú solo tenías que cambiar ya una serie de parámetros para adaptarlos a tu empresa. La formación pues íbamos recibiendo sobre la marcha, porque la evolución en aquel momento de la informática y ahora mismo era muy rápida. Con lo cual, te tenías que estar adaptando continuamente a cambios de máquinas, a cambios de sistemas operativos, a cambios de lenguaje, a todo. O sea, que era una tarea fascinante, claro. Pues una jornada laboral, entrábamos como todo el mundo a las 8 de la mañana, a toco de sirena. Y normalmente trabajábamos hasta el mediodía, ibas a comer, volvías y en muchos años no tenías horas de sal. O sea, trabajabas todas las horas del mundo porque tenías que sacar el trabajo. Luego teníamos una gente en el departamento que seríamos al final, pues unas 14 personas, 15, bueno, unas veces más, por lo menos, y todos como una familia. Con el tiempo hice otros cursos y tal, y fui analista de los que estudiaban los problemas y luego los adaptaba para que otros lo programaran y tal. Y luego después, al final, fui el jefe del departamento del proceso de datos. Nosotros éramos los que trabajamos, según Alfa, en el cerebro electrónico. Al principio era una empresa que tenía unas divisiones, que era, por ejemplo, la fundición, la microfusión, mecanizados y tal. Y luego tenía unas empresas que tenía participación como Serveta, Mafisa o otra serie de cosas. En un momento dado de la historia, pues para una mejor gestión de la empresa se pensó que era mejor que cada división fuera una empresa. Entonces, desde informática, es un lío desglosar lo que está en un conjunto en que funcione individualmente cada cosa con su porcentaje de información y de todo. Eso también hemos tenido. Y hemos tenido el después al revés, que pensaron que otra vez había que reunificar y otra vez a veces para atrás. O sea, que de estas nos ha tocado bastantes cosas. Entonces, quiere decir que no tenías tiempo ni para pensar en qué era mejor o no sé si ya tienes que subir la marcha, vengo, ahora adapto, ahora pongo, ahora hago. Y no sé. Por ejemplo, profesionalmente, pues era muy bonito. Si tendría que volver a la empresa a hacer algo, iría otra vez a informática. Desde chaval, ya joven, pues salía a la alambreta muy presente. Mi padre trabajaba en la alambreta y yo cuando cumplí 18 años, al mes siguiente me compré una alambreta. La alambreta nace pues entre Alfa, Mazvisa, ABC, empresas fuertes, ¿eh? Uno sacó la idea porque la alambreta es italiana, de Innocenti. Y alguno habló sobre Italia y las motos y esto. Y claro, esas empresarios eran fuertes. Y tenían capital. Y por eso se fundó Lambreta. Y Mazvisa tenía parte también en Lambreta. Y de ahí me llevaron a Lambreta, ya me llevaron a estudiar un poco de mecánica de la moto Lambreta y me pusieron de probador de motos. Probador y mecánico. Eran motos nuevas todas. Se probaba en los rodillos. Y hasta salía en la carretera en los rodillos probaba. Pues podía fallar la caja de cambios, un embrague. Tú probabas en la moto y apuntabas en la tarjeta el fallo que tenía en la moto. Tú tenías que detectar el fallo para que el mecánico arreglaría. Muchas veces cuando había bastantes averías pues tenías que dejar de probar y tú también arreglar las motos. Y la vida nuestra era esa. Nueve horas. El trabajo ese. En el verano cuando salías por ahí que tenías que hacer igual dos mil kilómetros en una moto para comprobar los desgastes del pistón y los cilindros. Como si te pagabas buenas palizas en moto. Claro, porque si llovía también había que salir igual igual. Ah, nos daban una ropa especial. Unos trajes de cuero pero fabulosos. Ganábamos más que los de Alfa en sueldo. La Ambreta pagaba muy bien. La Ambreta fue creciendo. Primero empezó con 120 operarios y llegó a 368. Entre oficina, oficinas técnicas, los trabajadores encargados en total 368. La Ambreta fue unos años terribles. Los primeros seis o ocho años, la Ambreta, todo el capital que se desarrolló, se gastó, se cobró todo. La gente que invirtió, cobró todo. Mi padre tuvo desde el primer día acciones. A mí me dieron más tarde. Porque no daban así por así. Los cuatro primeros años que se fundó la Ambreta, no dieron acciones a ningún operario. A partir del cuarto año, a los operarios ya que llevaban X años, pues entonces se empezaron a repartir acciones. Me salieron muy gratificantes además. Porque pagué a mil pesetas y cobré a mil cuatrocientas. Luego se empezó a exportar a Londres y se exportaron muchas lambretas. Pero lo que pasa es que la Ambreta no tenía mecánicos de gran valor por ahí, en el extranjero. La familia de Franco tenía la Vespa, que era la coctencia de Direta. Y claro, la Vespa tenía muchos más favores que la Ambreta. Y siempre nos quejábamos. Pero nadie nos hacía caso. En el año 69-70 vino una crisis general. No era una crisis solo en Eibar, era todo general en toda España y en el extranjero. Y entonces es cuando cae. Y nosotros tuvimos una reunión con la empresa para que no retirarían gente con 50 y 60 años, pues por hacer un favor a la sociedad. Nos presentemos voluntarios los jóvenes. Nos pagaron la licitación y al paro. A los siete años, cuando otra vez empezó la Ambreta poco a poco, me llamaron para volver. Pero no me interesó. La Ambreta empezó con la moto de 125. Y siguió luego con unas de 125 con tapa. Luego empezó con la una 50. Sacó otra de 175, que falló. Y luego sacó la de dos caballos. La Ambreta de dos caballos. Aquella andaba muy bien. Y aquella moto pues triunfó. La Ambreta, a los socios, que tenían parte de la Ambreta, la pieza que hacía mal, pieza que iba la chatarra. No se devolvía ninguna. Desde el primer día que se hizo, se hizo así. La única que se ha hecho, ¿eh? Ese prototipo. Era terrible. Esta moto es fuera de serie. Yo tuve muchas compensaciones, ¿eh? Para ir por aquí y para allí, pues me daban días y... Joder, al final me regalaron esta moto. Y a los tres días tenía la documentación a mi nombre. A mí la Ambreta y la Onda me han dado mucha experiencia y muchas alegrías. Yo por lo menos disfruté. Estuve trabajando y disfrutando. A gusto. Alfa, toda la vida ha sido la reina en Eibar. El entrar en Alfa era como que te tocase la primitiva. Y más una mujer. Yo vine a Eibar con cuatro años. A los seis años ya llevaba dos pesetitas al mes a casa. Con once años empecé a trabajar en una sastrería. Y trabajaba como los cubanos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y sin horas. Tenía unas ganas de coger algo que tuviese algo de respiro. Y bueno, pues cuando me llamaron de Alfa, me floté las manos. Me llamaron en julio para entrar. Y yo pedí vacaciones antes de empezar a trabajar. El que le conocía a Vicente Olave, si ve esta entrevista, pues vaya narices que tenía esta. Los años que llevo en la dirección de esta empresa jamás me han pedido vacaciones antes de empezar a trabajar. Me mira así y me dice, bueno, señorita Retenada, Incorpóres usted a la empresa el 26 de agosto del año 56. La microfusión era como un mundo aparte. Los de las máquinas de coser, los de las oficinas, éramos mundos aparte. La fundición, otro mundo aparte. O sea, éramos lo mismo. Pero cada uno tenía su manera de matar pulgas, como se dice en Eibar. En la microfusión, por ejemplo, había tres departamentos. Hacíamos conjunto. La mecánica preparaba las coquillas de la microfusión, que eran unas cajas que tenían lo que íbamos a hacer, la pieza que íbamos a hacer y ya grabada. Entonces aquello, como era la cera perdida, se rellenaba de cera y nosotros éramos las que sacábamos aquellas piezas. Se hacían muchas piezas. Para la SEA se hacían las balancines. Para la STAR se hacían las pistolas. Para la cirugía también se hacían cosas. Un mogollón de piezas. Un mogollón. Trabajábamos de ocho a doce y cuarto. Entrábamos a las dos hasta las seis. Ocho horas. Empezamos con batas grises y terminamos con batas verdes. Las batas eran cosas de la empresa. Y yo casi siempre con tacones. Cuando había que trabajar jornada continua, me gustaba trabajar por la mañana. Le pedí a un encargado a ver si podía ir a trabajar por la mañana. Y yo a la tarde sufro trabajando. A la mañana no es que goce, pero estoy mucho más a gusto. Y le digo, bueno, pues, voy a ir más arriba. Que de donde estás tú para pedir. Y me caí en la escalera. Y me pego un castañazo. La única que no trabajó aquel verano a la tarde ni a la mañana fui yo. Que estuve un mes y medio de baja. La microfusión era un agobio al verano. Porque todo se condensaba allí. Tú sabes las temperaturas allí. Me casé, cogí cinco años de residencia. Y en esos cinco años tuve tres hijas. Alfa tenía un sitio en la guardia que llamaban la colonia de Alfa. Que era para los niños que tenían problemas respiratorios y eso. Y yo hice trato. Me dijeron que sí. Y estuvieron año y medio. Y yo queja de Alfa no tengo. No tengo. No puedo tener. Yo cuando entré me dieron en la primera vez en 1428. Y cuando volví después de la excedencia, en 2068. O sea, fíjate si entraba gente en Alfa y esto. Y si entraba gente era porque había producción. Allí tenías, hay que hacer tantas piezas de esto. Pues ya está. Tantas piezas de eso. Y luego yo empecé a flaquear de huesos. Y pedí traslado al acabado. Al bajo. Que era retocar las piezas. Ya terminadas. Fundidas. Retocar las piezas. Quitarle las rebarbas. Esto y lo otro. Y allí también estuve seis o siete años. Toda la vida. Solamente había una pega. Que arriba se trabajaba a prima directa. Y abajo a prima indirecta. El que trabajaba a prima trabajaba. Fuese hombre o fuese mujer. Alfa ha sido mundial. Como no se iba a reser. Ni a ves. La última vez que estuve con Vicente Olave. Le llevé un libro sobre Alfa. Se reía conmigo, se reía. Me solía decir que sigues cogiendo vacaciones. Alfa empezó como máquina de coser. Y nosotros terminamos pues haciendo diversas piezas. Conjuntos para infinidad de productos. Soy un empresario que pues que lleva desde el año 74 con empresas de distinta índole. Y entonces pues en el año 91 se me acerca gente del Consejo de Administración de Alfa. Porque estaba en una situación pues muy crítica. A partir de finales de los setenta. Cuando ya muere Franco. Llega la democracia. Se van abriendo las fronteras. Y es cuando nos empieza a llegar. Pues la competencia sobre todo asiática. Llega la electrónica. Llega la robotización de las empresas. Entonces pues bueno pues Alfa como no podía ser de esta manera. Pues sufre esa crisis. Y llegamos al año pues 1988 por ahí. Que es cuando ya Alfa no puede más y quiebra. Los trabajadores en el ánimo de salvar la coyuntura. Y de hacer seguir y mantener los puestos de trabajo. Pues se les ocurre capitalizar tanto los salarios como las indemnizaciones que les quedaron pendientes de máquina de negocio de Alfa. Y deciden hacer una nueva sociedad que se llama Eiland Sal. Pero las circunstancias siguen siendo las mismas. No se mejoran los medios de producción. No se mejora. No cambia nada. Pasan dos años y los dos mil millones que habían capitalizado los trabajadores pues los pierden. No se mejora. Entro el día 1 de octubre de 1991. Y darle un poco de credibilidad al proyecto. Porque necesitamos tanto de puertas hacia adentro como hacia afuera. Pues dar una cierta credibilidad. Y a partir de ahí pues nosotros lo único que prometemos es trabajo, trabajo y trabajo. El comité de empresa pues me decían, joder, ¿y cuántos van a quedar? Estos no hay trabajadores. El 50%, el 60% y tal. Y entonces dije, de momento, vamos a seguir todos. Máquinas de coser Alfa fracasa, Eiland fracasa. Entonces yo propongo a los trabajadores hacer un tercer proyecto. Le pusimos Alphalan, que era la suma de Alfa más Eiland. Y como el modelo, vamos a decir, cooperativo, pues no había funcionado, pues dije, hay que cambiar de modelo. Y entonces en Alfa Lan yo adquiero, por el precio módico de una peseta, el 60% de las acciones. Y los trabajadores se quedan con el 40% restante. De puertas hacia adentro, pues tuvimos la credibilidad, el apoyo suficiente. Y de puertas para afuera, pues tuvimos también la gran suerte de que la banca, pues siempre había confiado en mí. Y una vez más confió en el proyecto nuestro, porque claro, lógicamente, si no inviertes, no adquieres nuevos conocimientos. Con lo cual, pues pierdes los dos pilares fundamentales para poder seguir. Tomo la decisión de comprar, en los sectores que estábamos, empresas punteras, tanto en inversión como en conocimiento. Compramos Mecánica Miami, compramos Dinalod, en el tema de estampación en frío teníamos Mafisa y compramos Industrias Gold. En definitiva, nos consolidó en esto que digo yo de la credibilidad de cara al mercado, de cara a los grandes fabricantes de automóviles, a Ford, a Renault. Y dentro del mercado, pues éramos alguien, ¿no? Nos quedaba, pues el tema de las instalaciones, porque Alfa, que estaba en el centro del pueblo, estaba en instalaciones totalmente obsoletas. Entre otras, una de las cosas que más orgulloso estoy es, pues haber regenerado todo el centro del pueblo, que creo que ha sido una operación urbanística, yo diría que bastante brillante o muy brillante. Y entonces, pues nos trasladamos donde estaba la microfusión, compramos los terrenos de la antigua STAC, de la fábrica de pistolas, y hicimos la nueva empresa. Y entonces, cuando ya esto se hizo, pues dije, pues yo ya me jubilo. Con la satisfacción de haber cumplido, haber reflotado Alfa, haber hecho la operación inmobiliaria, haber contribuido a regenerar el centro del pueblo. 18 años y 3 meses dan para muchas vicisitudes, muchos malos ratos. Al final, en el género humano lo bueno que tenemos es que los momentos malos que nos olvidan y solamente nos quedan los buenos, ¿no? Y yo me quedo con los buenos. A mí había un señor que me decía, en Eibar hubo que elegir quién se cogía a las zonas llanas, si la industria o la vivienda. Y llegando a la industria. Alfa fue el primer experimento que hubo cooperativista en España. Fue de las primeras empresas que fabricaron armas y que luego fueron capaces de reinventarse lo que ahora llamamos I más D más I, pues después de la primera guerra mundial, a principios del siglo XX, de los años 20, fueron capaces de reinventarse y pasar de fabricar armas a fabricar máquinas de coser en este caso. Y la presidencia de Alfa en todo España era uno de los primeros embajadores que teníamos, ¿no? Yo siempre digo que Eibar fue conocida como la ciudad de las marcas, porque con Alfa estaba la Star, estaba Solac, estaba Jata, estaba ABC, estaba Orbea, GAC, BH... Todo se fabricaba en Eibar. Y es verdad que esa memoria nos tiene que servir sobre todo para sentirnos orgullosos, pero sobre todo para aprender de ella, ¿no? Porque eso no fue fruto de la casualidad, sino fue fruto del trabajo bien hecho que se dice en Eibar, ¿no? Para mí, Alfa en Eibar es la memoria. Y cuando hablas de memoria, pues echas la vista atrás, ¿no? Y yo plantearía dos facetas de mi relación con Alfa, ¿no? La primera, una personal. Yo soy hijo de Alfista, soy sobrino de Alfista, soy nieto de Alfista, mi tío abuelo fue fundador de Alfa, yo vivía en Amaña y yo vivía, pues la sirena de Alfa, que ahora suena en los partidos de fútbol, pues sonaba cuando entraban y salían de trabajar, pues las miles de personas que trabajaban en Alfa, las mareas humanas, ¿no? Para mí Alfa es el economato, para mí Alfa es la colonia Rigorli, para mí Alfa es la escuela donde yo estudié EGB, estudié ocho años en la escuela, y por tanto tengo una relación personal con Alfa que forma parte del gen de la familia de los Toyos, ¿no? Y luego está la faceta que tengo como alcalde, ¿no? Al final el ser, bueno, pues la imagen institucional de la ciudad te hace que cuando tiras de la memoria siempre aparezca Alfa. Cuando estudiaba en Alfa, me acuerdo que mi padre era categoría especialista en su momento, que parecía que era mucho y era quizás de las más bajas de Alfa, pero se dedicaban a probar las máquinas de coser, lo que ahora sería el control de calidad. Mi padre trabajaba cerca de lo que eran las oficinas, que era como lo más bonito de Alfa. Y alguna vez había que, o bien te iba a dar una de las bolsas que había hecho, o bien tenías que llevarle algo, porque en aquella época también se había que llevar el bocadillo que se le había olvidado, o entregar algún recado o lo que sea, había acceso a la empresa sin ningún problema, ¿no? Había esa naturalidad también en la relación y yo sí que visité de niño la empresa, ¿no? Y sobre todo entrar por la zona de mármol que suponía lo que eran las oficinas de las oficinas de Alfa era de enseñar. O sea, porque al final se veía que ahí había nivel. Si luego ya entrabas en taller y bueno, y si ibas a la fundición no te digo nada, porque aquello era, vamos, la suciedad y el calor personificado. La fuerza de una fundición con el lujo de una oficina, ¿no? Y creo que esa mezcla pues era la imagen de Alfa en Eibar, ¿no? Estaba ahí, estaba en el centro de Eibar. Sí conocí la empresa funcionando, o sea. Con la imagen de un niño, claro. Yo la experiencia que tengo de Arrigorri, yo estuve solo un año. Y yo la tengo muy vinculada a José Juan, al cura. Y sí que era él el que llevaba la colonia. Y yo me acuerdo que los hijos de alfistas, pues, a lo mejor íbamos allí 15 días, un mes, estábamos en la colonia. La verdad es que es una experiencia que te quedan imágenes. Yo era muy pequeñito, tendría 8 años o 9, pero se queda grabado. Y cada vez que se habla de Ondarroa, en Eibar se habla de Arrigorri. Está muy vinculado. Muchísimos, muchísimos eibarleses e iibarleses pasamos por Arrigorri para pasar allí una parte del verano. Por ejemplo, en mi familia no teníamos pueblo, ¿no? No éramos inmigrantes, no habíamos venido de Galicia o de Extremadura donde volver, ¿no? Y eso nos permitía, pues, tener unos días fuera de casa, una experiencia nueva. Que una empresa tuviera para las familias de sus trabajadores y trabajadoras una alternativa como esa, yo creo que es fundamental. Éramos, en el buen sentido, la envidia de la ciudad. Ser hijo de alfista, ser alfista, tenías una serie de derechos laborales que se llamarían ahora, que entonces pocos tenían, ¿no? Y, bueno, y poder estudiar en alfa, que no era una escuela privada, pero casi. Casi, íbamos los de alfa y los de la Alhambretta, iban alfa. Bueno, yo estudié allí ocho años, ¿no? Y yo me acuerdo, yo, cuando terminé yo octavo, alfa como tal se cerró. Luego ya pasó a formar parte de la ICASTOLA y tal, pero como tal se cerró. Yo tengo, bueno, vivencias de niño de EGB que están muy vinculadas a las escuelas de alfa. La inercia familiar te podía llevar a que lo más normal es que trabajaras en alfa. Pero sí es verdad que yo soy el pequeño de cuatro hermanos y mis hermanos mayores tampoco acabaron en alfa. Sí que al final a uno le queda un poco ese regusto, ¿no? De, Dios, qué pena, pues, que no haya podido seguir. Pero es verdad que vas madurando y vas viendo la realidad, pues, se fueron cerrando puertas y oportunidades para eso. Yo creo que alfa en otro sitio podría haber existido, seguramente. Pero Eibar sin alfa, seguramente no habría existido. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es decir, la impronta que alfa le dio a la ciudad, creo que la ciudad no sería la misma si alfa no hubiera estado en Eibar, ¿no? Y yo, desde luego, no entiendo la historia de mi familia, de mi vida, sin la presencia de alfa. Eibar sin alfa. Y yo creo que algo así mismo. Y yo creo que el otro weg debe estar cerca de ir a la ciudad, creo que la ciudad nohandar también puede haber existido. Y yo creo que la gente que va a hacer es vigilar. Que esto va a ser vigilancia, que bien, eso va a ser vigilar. Y yo creo que la gente que va aập de mi familia, que va a seguir laLSI, lo que va a haber. Y yo creo que la gente que va a hacer es vigilar. Gracias por ver el video.